La mochila Quien hoy es profesional sintió lo que actualmente padecen los primíparos cuando pisan por primera vez la universidad. Lo primero es recibir la famosa inducción, palabras del rector, palabras del decano, palabras, palabras y palabras. Después nos pasan algunos videos y nos cuentan de forma ligera cómo es la universidad. Sigue el espectáculo con una muestra cultural y termina con una actividad llamada circuito de observación por toda la universidad. Antes de empezar los documentos deben revisar y sobre el mapa un círculo marcar. La facultad donde van a estudiar y sus nombres con sus documentos y número de teléfono deben anotar. Dos, si al parqueadero del centro administrativo quieren llegar, este número de peldaños deben superar y la rectoría poder avistar. Bueno, y realmente qué expectativas tiene un primíparo al entrar a la universidad? Pues nada, un poquito de miedo, pero no, pues una nueva etapa. Esperamos que nos vaya bien. Bueno, pues por ahora, como es una universidad pública, me parece que está muy bien acreditada, ya que las personas que han salido de aquí han salido a trabajos superiores muy buenos. Me parece que la calidad de la universidad es muy buena. Porque me parece que es buena académicamente. Durante el circuito de observación nos ha permitido conocer varios lugares de la universidad y no han estado nada fácil las pruebas en cada base. Son seis argollitas. Ustedes verán, si solamente uno tira el ascenso, se reparten las seis o dos, bueno, como quiera. ¿Quién toma hermesa? Bueno, desde la dependencia de bienestar institucional y coordinación con recreación se ha liderado un circuito de observación para los estudiantes del primer semestre por el objetivo de que a través del circuito de observación los niños conozcan la universidad y conozcan otras dependencias, otros bloques y a conocer otras actividades diferentes a la parte académica. Ya recorrimos todo, solo nos falta nuestra facultad y listo. No, pues conocimos los bloques del lado de abajo, los de educación y tecnología agroindustrial. Hemos encontrado la biblioteca de los niños, hemos encontrado el restaurante Providencia 2000, hemos encontrado las canchas, la natación, el Euclides Jaramillo Arango, la biblioteca que se llama igual. Bueno, hermano, la prueba se trata de que son dos participantes de cada grupo, tienen dos oportunidades para pasar, tienen desde una cinta demarcada hasta caminar cinco pasos. Si logran pasar esa prueba, logran los cinco puntos o si no, obtienen apenas un punto o cero puntos. También se trata de que los estudiantes conozcan la universidad del Quindío y sepan en cada lugar donde se encuentren. Queremos invitar a todos los estudiantes para que se vinculen a todos los programas que ofrece Bienestar Institucional. Recordemos que las actividades que nosotros desarrollamos desde allá o les ofrecemos es precisamente como complemento a las actividades académicas, el manejo del tiempo libre, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de disciplina, trabajo en equipo. Comenzar una nueva vida estudiantil que lo llevará a labrar la carrera del futuro no será fácil y ser primíparo es un título que a muchos no les gusta, pero que a todos en algún momento les tocó vivir. Los jóvenes que cada semestre ingresan a la universidad por primera vez dispuestos a convertirse en profesionales y personas de bien están llenos de inquietudes y de ilusiones. Por eso les preguntamos, ¿cuáles son sus expectativas al estudiar en la Universidad del Quindío? Gracias. Gracias. Gracias.